Que hubo les, soy yo otra vez, Superrocarrota1 y les vengo a enseñar como meterse a Crash Bandicoot Tag Team Racing Aquí yo les enseñare como meterse a la Save Data y como entrar al parque de diversiones para meterse a todas las misiones Aquí vamos, empezamos Vamos, empezamos Vamos, empezamos Vamos, empezamos Primero, según como ustedes quieran, si lo van a jugar por primera vez, le dan a nueva partida para comenzar un nuevo juego Si tienen algo guardado, le dan en cargar partida O si quieren continuar con lo que habían hecho anteriormente, le dan en reanudar partida Aquí se escoge si quiere de dos jugadores o de uno solo, ahí ustedes verán, yo le pondré en un jugador Ahora aquí podrán entrar al parque, conducir en pistas o ver la partida que tienen o sus preferencias Yo entraré en el parque, yo entraré en el parque para que vean como es Aquí estamos No es el parque, pero es una de las misiones En este juego podrán comprar camisetas y hacer muchísimas otras cosas Por ejemplo, agarrar muchas monedas Comprar diamantes, entrar a nuevas pistas de carreras Poner stunts Muchísimas cosas Tío, mira que ropa están alucinantes Tengo para ti Mira esta rareza Son copas de agente secreto y eso Consígueme monedas, jugador Y te daré estos trapos ¿Lo pillas? Bueno, esto es Crash Y Crash se despide Yo me despido con una de mis volteretas Hasta la próxima Y sigan viendo Super Rocaleta 1 Adiós Adiós, vatos Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video.